Dice por aquí que arriba el América, el León dicen que arriba los panzas verdes, arriba el Atlante, si, Agustín un amigo que tenemos dice que le va al Celayax, bueno por lo pronto, estos son relevos tijuanenses, explicamos rápidamente, Frisbee y Alcón Dorado Junior se van a ir a una esquina, perdón, Payaso Coco Azul y Coco Amarillo se van a ir a otra, Payaso Coco Rojo y Caris Lamonia, o Caris Lamonia por decirlo mejor, en la otra y para finalizar Demon Junior y Máscara Sagrada Junior, que es hijo de Príncipe Zafiro, porque muchos confundían que era hijo de Máscara Sagrada, no, esta es Máscara Sagrada Junior, señor, hijo de Zafiro, ahí ha andado mucha crema, mira, tirando besos, ah, que lo vea su señor, bueno pues por lo pronto los que empezaron, oye, ya lo balconeaste, pues ahí está, la imagen que yo lo mandé a besuquear, no, 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 pero si no lo dices pasa inadvertido, vaya, a él sí le va a pasar lo que encaborca, no, no, ni le muevas, bueno pues los relevos tijuanenses consisten en que cada pareja puede dar relevo a una esquina donde nada más hay un luchador, sea rudo o técnico, haz de cuenta, Caris Lamonia puede meter a la escena, a Payaso Coco Amarillo o a un técnico, no importa, y va a ganar, o va a ser ganar a su pareja, van a quedar solamente dos, esa rendición, y vamos a ir viendo como se eliminan, el que es eliminado evidentemente ya no puede regresar al cuadrilátero, aquí con palancas a los brazos y hay cuerdas de por medio, así que Caris Lamonia, como ha evolucionado Leobardo este luchador, cierto, cierto, es uno de los luchadores que más causan conmoción entre el público, en la arena donde se presente, así que los cuatro ángulos de este cuadro de batalla estarán ocupados por parejas, vean a este Caris Lamonia, como gira, buena estampa, buenos movimientos de este hombre, y enfrente tiene al Alcón Dorado, una lucha que se está desarrollando a ras de lona, el público sin embargo está al filo de la butaca y aplaudiendo, un público bonito, que estamos viendo aquí en la feria en León Guanajuato, un Caris Lamonia que está emocionando propios y extraños, Jesús Úniga. Así es mi querido Leobardo Magadán, fíjate nada más, qué interesante, el de los relevos, exacto, y vamos a mencionar las variantes en la lucha lumbar profesional, los relevos tijuanenses, como en este caso, la lucha en jaula, pero sin duda yo creo que hay muchos amigos aficionados que querrán volver a disfrutar de una lucha de Lumberjack, una lucha de corrida, ¿no? Sí, 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 de esas inescapatorias. Sí, aquella arena afición de Pachuca fue la primera el pasado mes de abril en México en llevar al cabo una lucha de corrida, Sartén. Este domingo se presenta nuevamente triple ahí en la arena de la afición de Pachuca. Bueno, pues por lo pronto Máscara Sagrada Junior estrenando campeonato mundial. Welter de la IWAS. Sí, aquí por lo pronto con coco amarillo, patadas voladoras que no son buenas, le va a tener que dar el relevo, vean lo que decíamos, un rudo le da relevo a un técnico, ya era un técnico un rudo, el caso es que las parejas se vuelven disparejas, y aquí es a ganar, vámonos. ¿Por qué relevos tijuanenses? Es una modalidad que se le puso tijuanenses por el apoyo que Tijuana le ha dado a la lucha libre triple A, entonces en honor vamos a ese público de Tijuana, se crea los relevos tijuanenses de Obardo. Y además esto habla de la evolución Arturo Rivera, que ha sufrido la lucha libre profesional. Vean las patadas por parte de Blue Demon Junior, rápidamente da el relevo a coco rojo. O sea, técnico a rudo, viste el relevo. Cierto. Y rudo a técnico. Exacto. Y el Alcón Dorado está ahí al turno. Nos vamos a la resortera, el enganche por parte de Alcón Dorado, las patadas con buena manufactura y nuevamente enganche. Este Alcón Dorado se ve bien plantado en el cuadrilátero, un jovencito que tiene todo para ganar. El relevo para Frisbee, el relevo también para Karis Lamomia. Vamos a ver de qué cuero salen más correas. Dos hombres experimentados. Quizás Frisbee los supera un poco más en flexibilidad, pero no en artimañas. Vamos a estas alturas, las tijeras por parte de Frisbee. Después le clava las estacas. Queda en malas condiciones, Karis Lamomia. Vamos a ver quién es el que tiene más saliva. Jesús Uñiga. Así es, Leonardo Magadar. Aquí viene Frisbee, el dragón de plata, oriundo de Venezuela. El público es... Ah, mira nada más. El relevo se lo hizo a el Alcón Dorado. Y ahora él mismo se lo hace a Coco Amarillo. Contra Frisbee. Escuchen este público con la garganta tope. Y como dicen en Venezuela, con mucho guay del Paraguay. Hay espaldas planas para Frisbee. Dos, solamente dos. Solamente dos. Todavía no rinden a Frisbee. Vamos al juego de las cuerdas. Así es como evoluciona esta lucha con mucha velocidad. Relevos super rápidos. De manera alternativa. Giro quebradora para Coco Azul. Que se revuelve sobre la plataforma. El dolor es intenso a la altura de la espalda baja. Aquí viene Blue Demon Jr. Con ese super tope. Quiere que le cuenten uno, dos y tres. Adelante, Arturo. Ya dejaron bailando las calmadas a Coco Azul. Me parece que Frisbee también, pero tenemos la duda. Tiene razón. Bueno, pero Coco Azul por lo pronto sí. Inscríbanlo en las listas de los desempleados. Porque ya en esta lucha no tendrá más que ver. Y ahora dos payasos enfrentándose. Eso es la modalidad de relevos tijuanenses. Y es a ganar, a darle el triunfo a tu pareja. Y si es eliminado otro de los payasos, bailarían las calmadas por el amarillo si es eliminado. Por lo pronto, pues, hay como que medio se ayudaron, ¿no? Llamó la sangre o llamó el compañerismo. Máscara Sagrada Junior espera, da salida de bandera. Coco Amarillo, que aterriza su humanidad en esta plataforma. Y Máscara Sagrada Junior en el vuelo. Paró una plancha. Deja así a Coco Amarillo. También se lleva lo suyo. Caris la momia con Alcón Dorado Junior. El Alcón Dorado espera. Va a recibir con golpe antebrazo. No, le pone en la quebradora de espalda. Excelente que le ejecutó Caris la momia. Fuera el Alcón Dorado Junior. También inscríbanlo en las listas de los que ya no facturan, Jesús. Ahora paquete total de Máscara Sagrada Junior. Coco Amarillo, dos. Y bueno, qué motivo. También está afuera Coco Amarillo. Sí, bailó las lentas. Ahora el juego de cuerdas una vez más. Máscara Sagrada Junior. Leobardo Magadal, problemas para Caris la momia. Ahí lo tienes. Está a las espaldas planas, Jesús única. Perdón, Leobardo, es que los referees están distraídos. Sí. Alegando con los payasos. Porque no se han dado cuenta quiénes de los payasos están eliminados. Y es lo que están alegando. Ya Coco Amarillo está afuera. Y el azul. Y aquí están distraídos. Y mientras tanto la batalla sigue a todos los al otros. Vean cómo. Foul, ¿o qué? Sí, parecía Foul. Parecía Foul por parte de Caris la momia sobre Máscara Sagrada. Vamos a ver cuál es el veredicto final. Aquí se está. Por Caris la momia. Le está levantando la mano. Había duda al principio. Blue Demon entra a tambor batiente. Empieza a repartir patadas por doquier. Vean cómo deja en muy malas condiciones a Caris la momia. Quien rápidamente se repone. Le para la patada. Viene una falta. Parece falta por parte de Blue Demon Junior. Es falta totalmente. Pero le dice ahora el chale armenta. Ningún referi vio. Aquí Pepe Casas alienta al otro referi. Y le gana el triunfo a Blue Demon Junior. Estos son los renebos tijuanenses. La polémica triple A en León, Guanajuato a través de Televisa.